El pasado 9 de marzo, la Cooperativa Universitaria organizó una conferencia para instruir sobre las implicancias de la Ley 6.380-19 de Modernización y Simplificación Tributaria. Es un cambio muy drástico el que estamos teniendo y uno de ellos es el impuesto a la renta personal que se divide en dos, el impuesto a la renta por ganancias de capital y el impuesto a la renta por prestación de servicios, entre otros. Después tenemos varios temas vigentes como ser por ejemplo el impuesto a la renta a los no residentes que normalmente se le retiene a aquellas personas físicas y jurídicas que prestan servicios en el país, pero que no tienen residencia nacional. Tenemos el impuesto a los dividendos y las utilidades que por primera vez se aplica también, que anteriormente formaba parte del IRP, impuesto a la renta personal. Hoy en día ya el impuesto a los dividendos y las utilidades en realidad se pagan en forma separada.